Quien nos acompaña ahora para el cierre del programa es mi amigo Federico Carlevaro, el nono, como le decíamos cuando nos conocimos, porque tiene 10 años más que yo y así de atrevidos somos los jóvenes cuando tenemos 20 y pico de años. El nono de Bruno, como le decíamos, Federico Carlevaro, es uno de los fundadores de Hijos y quiso venir a estar en este programa, nosotros ya lo entrevistamos extensamente, nos contó su historia en Pasaron Cosas, pero tiene una conexión con este lugar siniestro que es que fue un lugar por el que pasó su madre o los restos de su madre. Fede, gracias por venir hoy, loco. Gracias, Ale, gracias a ustedes por esta invitación. La verdad es fuerte estar acá, es la segunda vez que vengo acá, siempre es mucho más grato y más llevadero cuando uno está acompañado de amigos y gente que uno quiere y aprecia. ¿La primera vez fue hace mucho? No, hace muy poco. Dimos una charla con un colegio secundario, donde me invitó mi amigo Hugo también, y la dimos acá, en este mismo lugar, la charla con los pibes del secundario. ¿Por qué no habías venido antes, Fede? Y es un lugar fuerte, es muy fuerte, no solo porque pasó mi vieja por acá, llegó muerta ella acá, sino por testimonios como el de recién, de Rosita. O sea, ver eso, sentir eso, cada vez que venís es muy fuerte. Subí y vi lo que es la capucha, es fuerte, no pude entrar bajo ningún punto de vista al sótano. Y solo pensar en la cabeza de un ser humano por todas las atrocidades que ellos pasaron y que tantos compañeros pasaron es difícil. Bueno, loco, nada. Que estés acá para nosotros vale un montón. Y decirle lo que quieras porque cerrás el programa vos. Decirle lo que quieras al pibe, a la piba que nos está escuchando del otro lado, de por qué le mienten cuando le intentan reescribir esa historia que tanto nos costó escribir, ¿no? Sí. Yo tenía 4 o 5 años cuando secuestraron a mi vieja. Estábamos siendo perseguidos, ya mis viejos lo habían asesinado un año antes. Y yo siempre, no hay mucho para agregar, pero yo siempre tenía muchos flashes y recuerdos que no coincidían, o yo no sabía cómo se habían dado, no sabía si eran reales o no eran reales. Y me llevó mucho tiempo, me llevó casi 40 años reconstruir todo eso. Y lo pude hacer gracias a personas como Rosita. y que fueron sobrevivientes, que tuvieron la fortaleza para después contar lo que sucedió acá y que todos sepamos qué fue lo que sucedió acá. Que hoy hagas un programa como este para los pibes jóvenes que no tienen tanta noción de lo que pasó realmente. es fundamental para las nuevas generaciones, porque el horror que se vivió acá, trasladarlo cuando uno lo cuenta o lo habla, es difícil. Y hacerlo así de una forma masiva creo que es mucho más fácil poder hacerlo. Nosotros todo lo que sabemos, las víctimas, sobrevivientes, familiares y amigos, es gracias a esa misma gente. Los sobrevivientes de este lugar, los amigos que pudieron contar, todo lo que nosotros sabemos es gracias a ellos. No hay un solo dato, ni medio dato que haya dado el Estado, su fuerza de seguridad y las fuerzas represivas. Yo a los 40 años pude armar ese rompecabezas que tenía en la cabeza cuando una persona declaró en el juicio a la ESMA que mi vieja había llegado muerta tal día, el 27 de abril del 77, y yo simultáneamente el 28 de abril del 77 me dejaron en un instituto de menores como NN y pude reconstruir gracias a todos esos testimonios, todos los recuerdos que yo tenía en la cabeza. Y se fueron dando así, como yo los tenía, fue realmente como lo fueron relatando. Hay el número, cuando se discute el número, cuando se discute, todo eso lo sabemos gracias a los familiares y a las víctimas del terrorismo de Estado. Así que es fundamental que las nuevas generaciones sepan lo que pasó y tengan presente lo que es esto, lo que acá se vivió. Gracias por acompañarnos, Nonito. Gracias a vos. Gracias. Apládenlo, apládenlo que esto exige. Esto exige mucho. Chau, nos vamos. Gracias por haber estado del otro lado. No sé si fue masivo o no, pero recibimos un montón de mensajes y un montón de amor del otro lado y estamos contentos y contentas de haber estado acá. Vengan a la ESMA, no sean boludos, en serio. En este lugar podemos aprender mucho sobre nosotros mismos. Chau. Mariana, los esperamos como siempre en vivo desde Estudios Centrales a la una de la tarde, Pasaron Cosas. Pasaron Cosas.